Si encuentro la reina, reparto la miel y me quedo junto a la colmeja Estoy en el punto de mirar, se piensan que vivo del cuento No saben las horas que meto, no saben las horas que duermo No saben las horas de coche, como hemos chupado carretera De las veces que habremos parado a cenar cualquier mierda en la gasolinera Pregunto a la gente en el barrio, quien le contestó a las llamadas Pa' pagar la fiesta de un preso, pa' pagar la multa en una casa ocupada Si fuera por pasta ya lo habría dejado, mi grupo no llena la sala Mi grupo no firma contratos, mi grupo solo sabe tocarte el alma Seguí a pesar de todos los baches, nosotros somos de mancharnos De estar en el barrio orgulloso, de pelar el cable y volver a soldarnos De subirle al grave y soltar toda la mierda, hasta que reviente Delante de gente que espera que acabe tu bolo y empiece el siguiente Aquí todos hablan de calle, y me importa un carajo su calle Yo tengo los ojos cansados de ser como soy, fijarme en el detalle El mundo en tus manos cariño, que pena que todo se marchita al final Saber que todo se acaba hace que tenga miedo a volver a empezar No lo sabías, o igual es que nunca lo dije, o igual es que nunca supiste leer el mensaje en mis labios Dentro del telón hay un páramo estéril que solo lo vemos nosotros No tienen a que ver con lo que hace un rato alumbraban los focos No saben lo que hemos pasado, ni las que me guardo callado Las puertas que habremos subido, ni las puertas que habremos bajado Mi vida es igual que mi cuarto, buscando las cosas que quiero entre trastos Intento ordenarlo y al cabo de un rato miro alrededor todo desordenado No saben lo que me ha costado olvidarla y andar sonriendo en el bolo Fijiendo que todo iba bien y cargando la mierda a la espalda yo solo La gente que dice estaré para todo y no coge la puta llamada Pero la mentira tiene las patitas muy cortas mi pana Me saco la tripa, le pongo otro túnel, le subo a los bombos Y el corto de mira se pierde la forma y se piensa que no cuido el fuego Nunca he convertido nada en oro, me dejas tocarlo y lo rompo Si tiro la piedra no escondo la mano, te miro con cara de sollo Ya no me da miedo la altura, ni que el tiempo pase factura Ni andar enseñando la herida, ni llevarme las de asegura Ni tener que asumir la culpa, ni que la caída sea más dura Volvería a saltar si tuviera que hacerlo, todavía lo dudas Recuerdo a mi abuela llenando de arroz y patata el cuchero Echando más caldo en el plato pa' que pareciera más lleno Con un par de trozos de carne comíamos catorce y esa fue mi escuela Que vengan hablando de falsa miseria, mi hijo revela un mera pela Suena, suena, que hiciste por treinta monedas No soy gitanos pero to'l arte es que regalo una fe de la pena Si tiene la puerta a buscarme, te esperaré haciendo la cena Si encuentro a la reina, reparto la miel y me quedo con to'a la colmena Si encuentro a la reina, reparto la miel y me quedo con to'a la colmena